Amigos de Notíteres, muy buenas tardes. Nos encontramos en la sede MX, donde en uno de los momentos más será entregado el premio mexicano En Tus Manos a las mujeres más destacadas de nuestro país. ¡Acompáñenos! Es un honor de verdad estar al frente de tantas mujeres extraordinarias. El premio En Tus Manos, como ya lo dijeron, es un homenaje que se rinde a toda aquella persona que hace algún día por nuestro país, desde cualquier ámbito. En esta ocasión, en el marco del Mes Internacional de la Mujer, el poder rendir un homenaje a cada una de ustedes, como mujeres extraordinarias, es para mí un honor. ¡Felicidades! Simpatero del Galardón, del Galardón Premio México En Tus Manos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás Armando? Hola, qué tal, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy contento. Oye, padrísimo, que un hombre se encargue de reconocer el trabajo y la trayectoria de las mujeres. Sí, bueno, es un honor, es un honor poder rendir un homenaje a todas estas mujeres extraordinarias, que pues día a día trabajan, luchan, se esfuerzan y ponen su granito de arena para que se sea un México mejor. Platícanos un poquito, ¿cómo es que ustedes llegan a todas estas mujeres tan interesantes y tan importantes? Porque no es fácil llegar y descubrirlas. Sí, bueno, nosotros nos encargamos, tenemos un comité dedicado a buscar personas a través de su perfil y su trayectoria. Hacemos una evaluación y entonces es como se toma la decisión de a quiénes podemos galardonar. No porque sea más o menos, simplemente por perfil y trayectoria. Porque estamos convencidos de que todas las personas que aportan un bien o ponen su granito de arena para que se sea un México mejor, pues son candidatas o candidatos a recibir el Periódico México en tus manos. Bienvenidos y los recibimos a todos. La Fraternidad Nacional tiene las puertas abiertas para toda la gente que quiera trabajar, colaborar, sumarse, aportar. Esperamos. Perfecto. Ya saben, Fernando Alvera, a sumarnos todos. Aquí está, mira, el anillo de la Fraternidad Nacional. Bueno, canalito, que ahora estamos con una de las galardonadas también, Paula Najera. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ah, ¿te tengo que dar la mano? Bueno, con todo eso del COVID, quién sabe mejor no. Bueno, recuerda que el COVID yo me lo tomo. ¿Cómo que te lo tomas? El coronavirus. Ah, bueno, sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Comenzó. Paula, platícanos un poco, ¿qué significa para ti recibir este premio? Pues significa mucho, porque realmente creo que muchas personas tienen sueños, pero realmente tener coraje y la valentía de caminar hacia ellos es lo importante y eso es lo que me ha traído a mí en mi trayectoria. Y pues estar ahora aquí compartiendo con todos es realmente un honor. ¿Cuánto años de trabajo ya? Tengo 11 años ya en la industria de la moda. Pues muchas gracias por invitarme y es un honor estar aquí con este par de guapos aquí. Amigos de Noticias, aquí estamos con nuestra canalita Claudia Cabrera. ¿Cómo estás, Claudia? Pues feliz por este premio que me entregaron, la verdad. Me emocionó muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Oye, qué sentes tener este galardón, ahora sí que en las manos. Pues muy merecedor, no es que sea presuntosa, pero sí ha sido una labor bastante interesante, casi de 35 años, apoyando a la mujer, apoyando a la economía mexicana, y pues apoyando en resumen a las familias. Invito a toda la gente que disfruten el momento y aprovechando el espacio, porque yo ya fui acreedora del bichito ese, condenado. Me metí en reflexión. Cuídense mucho, de verdad. Esos espacios me ayudaron a darme cuenta que ha valido la pena lo que se ha hecho y que tengo que seguir luchando por hacer a la gente feliz. Pues muchos saludos a todos, de verdad. Cuídense si pueden estar en casa. Esto no ha terminado. Tenemos ya un año, ya es un día menos de este tipo de cosas, pero si les da este bichito, entiendan la reflexión. Yo lo tomé como una vacuna que me mandó el ser divino. Fueron momentos difíciles. Días en donde sentía yo que ya terminaba mi labor y mi misión en esta vida, pero Dios me dio otra oportunidad para continuar y para poder apoyar a la gente. Cuídense mucho, de verdad, porque no le deseo a nadie lo que a mí me pasó con este bichito. Perfecto, porque la risa es la salud del alma. Así exactamente. Reír cambia la vibra. Reír cambia la vibra. Amigos de la chica, ella pongo su rica. ¡Clauría y cariño! ¡Hasta luego! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Muy bien! ¡Esos dientes me gustan! ¡Gracias! ¡Y tu sombra y esa mirada! ¡Nadie, ten cuidado! ¡De repente es bien encajoso! ¡Ay! ¿Cómo que encajoso él o tú? ¡Es la premiación que tiene hoy para las mujeres! ¡Muy bonita! Eso es una... Se agradece muchísimo lo que está atrás, que es la ayuda humana a los más necesitados. ¡De eso se trata! ¡De eso se trata! ¡De eso se trata! Y pues hay... Y reconocer a la mujer por su esfuerzo y su labor en estos tiempos que estamos viviendo. Pero ¿para qué necesitamos reconocimiento? Si ustedes dominan el mundo, ¿qué es la realidad? Bueno, pero sin ustedes tampoco lo podemos hacer. Exacto. Pero nosotros, ¿no? Sí, hoy vivimos lo que fue la decimoquinta entrega del Premio México En Tus Manos, honrando a las mujeres que han marcado a paso firme grandes diferencias con sus logros. Sí, mi compañera Yaima, pues tuvo la oportunidad de honrarnos con su voz y su piano. Bueno, yo dejé un granito de arena con mi música, que bueno, la música donde no cabe, en todas partes. Y sí, para mí también fue un placer. Yo creo que fue mi primera experiencia de conducir también un programa con mi compañera Kayla. Y la verdad, muy contenta, muy contenta de conocer gente, mujeres, valiosísimas, seres humanos valiosísimos, con una trayectoria increíble, que eso da ganas de seguir haciendo cosas, ¿sabes? Y una fuente de inspiración para muchas mujeres. Y a ustedes, por conocerlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Besos! ¡Mua!